yo me llamo minerva cruz juárez soy de la comunidad de rancho mijangos yo me dedico a tejer palmas bordar hacer accesorios me gusta cocinar me dedico al campo desde hace más de cuatro años estoy pertenezco en el grupo de mujeres que tejen palmas cada mes ahorramos tejemos juntas y este portamos convivimos con los demás compañeros me gusta participar en el grupo porque he aprendido más cosas nuevas antes no sabía cómo hacer los accesorios y ahorita ya estoy aprendiendo con la venta de mis productos gracias a ellos que nos han ayudado porque con eso estoy sacando un ingreso para mantener a mi hija en el grupo formamos la marca gestuche que en zapoteco significa otro día con los productos que vendemos nos ayudan hay un ingreso a nuestras familias y a comprar más cosas gracias a todas las personas que colaboran con nosotras viejas que está